Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿en la carrera de medicina se lleva matemática o número? Sí, la respuesta es sí, completamente. Yo decía que no, yo decía que no, en medicina no se lleva número, pero sí hay una etapa de la carrera de que vas a llevar biostadística, estadística como sí, aplicar los factores, la regla de tres, etcétera, etcétera, yo no me llevo bien con los números, eso debo admitir, pero sí vas a llevar, y cuando también estés, podemos decir, casi en el último año y estés llevando algunas especialidades, y entre ellas encontramos que sería pediatría. Yo decía no, pediatría no me gusta, uno, porque va a tener números, dos, porque no tengo mucha paciencia con los niños, me gustan los niños, pero no tengo mucha paciencia, así que dije no. Así que me tocó, me acuerdo, pediatría, y de verdad, tampoco es que sea burro, pero no me gustan los números, o sea, no puedo, y yo soy una persona que siempre me pregunto todo, o sea, pero por qué, de dónde sale esto, cómo sale esto, entonces, a veces los docentes como que no tenían paciencia de explicarme, y yo pues me quedaba ahí preguntando hasta que podía entenderlo. Pero sí puedo realizar, es importante saber, porque más aún, pediatría, debemos saberlo, porque son niños, y para pediatría, pues se aplica lo que es 12 kilos de peso por día, y hay que saber cómo está el medicamento, si es en suspensión, si es en jarabe, etcétera, todo, todo, todo. Entonces, todo es matemática, regla de tres, y yo, como les digo, no me llevo muy bien con los números, pero sí vas a llevar un poco de matemática. Incluso, hay médicos que no, como que se dedican al área administrativa, administrar hospitales, estudian un poco de lo que sería eso de administración, entonces, hay médicos que no atienden pacientes, sino que atienden, o sea, a los que serían los hospitales, administran hospitales, levantan también números, porcentajes, etcétera, entonces, hay personas que se dedican a eso, estudiando medicina, y bueno, yo no, porque no es mi caso, no me llevo bien con los números.